Bueno, ahora conectamos con nuestra periodista Yudelki Guerrero, quien tiene una entrevista especial. Adelante, Yudelki, buenas tardes. Saludos compañeros, muchísimas gracias. Me encuentro en Washington Heights, en el Alto Manhattan, con un hombre muy importante para la comunidad dominicana aquí en Nueva York. Se trata de Idanis Rodríguez, comisionado de transporte de la Gran Manzana. Con él vamos a conversar acerca de las elecciones presidenciales de este país y, por supuesto, del sistema de transporte de Nueva York. Saludos, ¿qué tal? Gracias por esta entrevista. Gracias a ti, al medio y a cada uno de ustedes. Cuénteme, ¿qué significa la comunidad, el voto latino en estas elecciones estadounidenses? Momento histórico, los latinos somos 66 millones en los Estados Unidos. Ya en familia, la mayoría de nosotros, ya no acabamos de llegar. Ya somos nuestra gente donde cada uno de ustedes conoce un familiar que vive en Texas, que vive en Pensilvania, que vive en Wisconsin, que vive en Carolina del Norte, en Georgia, que vive en New Jersey, que vive en lugares que son tan demócratas como Nueva York o tan republicanos como Texas, pero que también ustedes tienen un familiar, que viven en lugares como son esos siete estados decisivos. Entonces, por lo tanto, el poder de nosotros es un poder que no es solamente basado en los 66 millones, sino basado en los 36 millones de votantes latinos que hacen la diferencia en este certamen electoral, que es el certamen más importante. ¿Qué significa, por ejemplo, independientemente de quién gane, el futuro que van a tener los latinos aquí en Estados Unidos? Yo creo que este certamen para mí está poniendo en juego lo que es el criterio de los valores que le dio formación a la nación. En estos momentos, en el 2024, nosotros tenemos en juego, uno, cómo miramos a los inmigrantes. La mayoría de los inmigrantes no son delincuentes. La mayoría de los inmigrantes no son terroristas. La mayoría de los inmigrantes no vienen de centros psiquiátricos. Hay un grupito que siempre hace ver mar a la mayoría. Pero en esta nación, ya sea el inmigrante italiano que vino 150 años atrás, el irlandese, el que acaba de llegar, el que ha hecho la vuelta, la mayoría de los que vienen a trabajar, y para mí es importante uno reconocer como nación que esta ha sido nación siempre formada por inmigrantes. Ahora, con respecto al tema del transporte, ¿qué está haciendo usted como comisionado aquí en la ciudad de Nueva York para reducir las muertes por accidentes de tránsito, pero también la congestión en el tránsito aquí? La ciudad de Nueva York es la ciudad que tiene la mayor densidad que cualquier otras ciudades. Y todo lo que nosotros tenemos bajo nuestro departamento, donde es un departamento que administra el 27% de las tierras de Nueva York. Tenemos que administrar 800 puentes y túneles. Tenemos que administrar 44.000 intersecciones y 13.700 de ellas tienen que tener semáforos. Entonces, nosotros tenemos el sistema de nuevo, donde cada día nos reimaginamos los espacios públicos. Queremos convencer a nuestra gente de que entienda, de que si camina, si monta bicicleta, puede vivir seis años más en su vida. Entonces, es nosotros administrar ese 27% de la tierra de Nueva York para garantizar el movimiento seguro y eficiente. ¿Cómo están las conversaciones con las autoridades dominicanas? Porque tenemos entendido que usted, junto con otras personas aquí en Nueva York, quieren aportar al sistema de transporte en la República Dominicana, mejorar la seguridad vial y que la gente respete las leyes allá en Dominicana. A partir de nosotros dirigir la campaña latina, cuando el alcalde Ray Gardens se convirtió en alcalde, nosotros que veníamos de conocer al alcalde desde el 89, que habíamos sido concejal por 12 años en la ciudad de Nueva York, nosotros, una de las cosas que le dimos al alcalde, que para dirigir la campaña latina, dos cosas, esperábamos de uno, integrar a los dominicanos en la administración, dos, nosotros garantizarnos que él vaya a Santo Domingo tan pronto ganara. Y así lo hizo. Lo llevamos inmediatamente a reunirse con todo el sector empresarial, todos los sectores, aún los empresarios detrás de los medios, como el que estamos hablando ahora, el sector empresarial domínico americano, el presidente Abinader, Eduardo Estrella del Senado, los congresistas también. Logramos esa reunión y el alcalde se comprometió ahí, ante el presidente que íbamos a establecer niveles de colaboración. Lo que estamos haciendo es, uno, con el Morrison, el señor Morrison, Milton Morrison, que ahora está frente a transportación. De Lintran. De Lintran. Hemos estado en comunicación con el compromiso de seguir ayudando dentro de lo posible a compartir la experiencia de lo que hemos logrado hacer en Nueva York. Y también la campaña que nosotros tenemos, donde educamos a los choferes que reduzcan la velocidad, también nos aseguramos de que sean puestos en los medios, en varios de los medios de comunicación dominicanos, cosa que el mensaje llegue a los dominicanos que están en Nueva York y que siguen los medios nuestros, pero también al dominicano que está en República Dominicana, que entienden. Ah, pero muchísimas gracias por su tiempo. Las puertas del grupo de medios telemicro siempre están abiertas. Gracias a ustedes. Gracias, Mil. Pasamos con ustedes a los estudios. Gracias. Gracias.